Vamos a bailar el bailongo con este mordicón Cuando tú bajas por mi lado indiferente Yo no puedo resistirme de entregar mi mordicón Tus labios son una fruta prohibida Los besaré aunque me cueste la vida Comprenderás que es muy triste estar sin ellos Y quiero darte la boca un mordicón Qué rico es un mordicón, qué rico es un mordicón Yo quiero que tú me beses para darte un mordicón Qué rico es un mordicón, qué rico es un mordicón Yo quiero que tú me beses para darte un mordicón Deme un mordicito chiquitito para darle un mordicón Cuando tú bajas por mi lado indiferente Yo no puedo resistirme de entregarme un mordicón Tus labios son una fruta prohibida Los besaré aunque me cueste la vida Comprenderás que es muy triste estar sin ellos Y quiero darte la boca un mordicón Qué rico es un mordicón, qué rico es un mordicón Yo no puedo resistirme de entregarme un mordicón Lo voy a hacer ?